¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con el Roat del Guerrero, o sea, del Guerrero, sí, sí, gente. Hacía ya mucho tiempo que no le dábamos caña. Y fijaos si hace tiempo que voy a ver los controles. A ver, seccionar, échate pa' allá, muro de escudos, acerquémoslo. Así, rajar ya no lo teníamos. ¿Por qué tengo...? Ah, vale, nos vamos a cambiar. ¡Ay, no podemos! Pues nos vamos a tener que aguantar. Muy bien, venga. Al lío, machotes. Al lío. Gente. Ah, vale, ya está, ya está. Bueno, pues ya hacía muchísimo tiempo sin el guerrero, ¿eh? Hacía ya mucho, mucho tiempo. Yo, a ver, sinceramente, si no me curan a Fulio no sigo, que me está dando miedo. Aquí vayamos con precaución, porque yo no me acuerdo bien de los controles. Esa es una. ¡Eheh! Cuidado. No me gusta tener esto del dragón. El rugido del dragón, sinceramente. Porque, no sé, con aquel stun, pues, obviamente, es un stun, aguantas más y todo el rollo. Estos tíos me meten mucho, la verdad. Vamos a limpiarlo todo. A ver, si me han escapado estos. Ven para acá. He perdido mucha práctica, gente. He perdido muchísima práctica. Y como veis, estos tíos me meten. Estos ya... En estas mazmorras, a partir de nivel 65, por ahí, ya has de ir con pies de plomo, como aquel que dice. Creo que podíamos ir por aquí. Vamos a probar. A ver... Vale, ya está. Ahí estamos. A ver si conseguimos suficiente ira. Es que estos tíos pegan. Estos tíos te aturden, te meten cosillas. ¡Hala! Pero... ¿Este de dónde ha salido? Ni lo había visto, gente, perdonadme. Pues nada, aquí estamos un ratito con el guerrero. Y lo cierto es que... Mola... Mola mucho traerlo de vuelta, la verdad. No lo traía no porque... No tuviera ganas... De jugar con él. Sino porque simplemente no... No surgía el... Lo de las mazmorras. O sea, cuando yo tenía tiempo para grabar, las mazmorras simplemente no saltaban. Porque ya sabéis que... Que las suscripciones del WoW han decaído mucho. Y se nota. O sea, se... Se nota bastante todo el tema de... Todo el tema de la gente que antes estaba y ahora no. Queráis que no. Pues se nota. Se nota muchísimo. Y... Y es lo que hay. Las mazmorras. Sobre todo... Todo el tema de PvE. Se ha notado mucho. Del PvP prácticamente cero. Del PvP prácticamente no se ha notado nada. Pero del PvE se ha notado muchísimo. Y... La hermandad en la que estoy... Pues ahora están un poquito divididos. Por el tema de que... Se han peleado. Y no sé qué historia han tenido, la verdad. Pero no sé. Se han... La cuestión es que se han peleado. No están haciendo... Así... Bandas juntos ni nada. Que eso es lo que yo os quería traer. ¿Sabéis? Yo quería traeros... Bandas... Con la hermandad y de todo. Y hablaros así un poquito de los bosses. Rollo... Un poquito guías. ¿Sabéis? No una guía ahí... Muy seria... En plan de... Yo que sé... Con... Con sus addons y con todas sus cosas. Pero sí alguna cosilla para... Para guiaros. ¿Sabéis? Sí una cosilla un poquito más... Un poquito más seria. Y bueno. Por aquí... Vamos con un poquito de cuidado. ¿Sabéis? No atraemos a muchos. Pero como veis... Vamos... Vamos bien. Por suerte no nos ha tocado con gente... Que presione. Ni nada por el estilo. Pero... A ver. Ahí está. Es que al faltarme... Al faltarme el ataque este que me quería poner al principio... Yo me lo noto mucho. Me lo noto porque... Pues porque ahí los habría stuneado... Y no habría comido apenas daño. Pero bueno. No pasa nada. Uno ha de... Ha de adaptarse. No podemos cortarlo. No tengo un objetivo. A ver. Cómo se ve esta arma. Guau. Esta arma se ve que te cagas. Pero es de... De género. Nada. Tiramos codicia. Que es lo máximo que podemos tirar. Y ya está. Todavía no puedo hacer eso. Por cierto... Os tengo que comentar una cosilla. Aprovechando que... Que estamos aquí. Os quería decir que... He creado un blog junto con un par de amigos. Que son... Bueno. Tres amigos más. Que es HackCerretom. Que ya le cono... A lo mejor lo conocéis un poquito más. Hemos hecho... Series con él. Y también... Con... Con VictorLoga. Que si veis el canal de... Si veis mi canal de LOL. Pues seguramente le conozcáis también. Bueno. La cosa es que hemos hecho un blog para gamers. Y allí pues posteamos. Sobre todo ahora Sombras. Que está a tope. Pues... Está posteando así... Pues... Muchos, muchos poste. Está hablando de... ¡Epa! Me han estuneado. De muchas cosas. En plan de videojuegos y de todo. Y está muy, muy interesante. Yo os diría... Si os queréis pasar... Dejaré un enlace aquí en... En información. Y si os apetece pasaros... Para leer un poquito lo que estamos escribiendo por allí. De todo. Pues genial. Pero ya os digo. No es un blog... Profesional. ¿Vale? Nosotros hacemos lo que podemos. Lo hacemos así pues para... Para que lo entendáis. Cuando escribimos y de todo. Pero no es un... Un blog así... Serio como tal. En el de... Pues yo que sé. Que... Que los poste estén... Súper currados. Y... Con unas palabras que ni siquiera entendéis. Lo que significan de lo... Refinadas que son. Bueno, bueno, refinadas no. De lo técnicas que son. No va a ir en ese plan. Simplemente... Jugadores que comentan los juegos. Os hablan de ellos. Y si os interesa. Pues os lo compráis. Lo descargáis gratis. Lo que vosotros veáis. En fin. Que os interese un juego. En resumen. Ese blog está hecho. Para que os interese. Un juego. El juego que posteemos. Está hecho pues para que os interese. Ese juego. ¿Vale? Para que cuando acabáis de... De leer ese post. Hayáis aprendido algo nuevo. Para eso sirve. Ese blog. Así que... Si os pasáis. Genial. Y si no os interesa. Pues no pasa nada. O sea. No pasa absolutamente nada. Y bueno. Ya volviendo otra vez a la serie. Quiero engancharme más en serio. Quiero estar aquí a full con el guerrero. Ya os digo. No lo estoy subiendo. Pues porque quiero hacer el roat. Pero quiero hacerlo por medio de mazmorras. Que ya comenté. Pues que ya que el pícaro iba a ser en plan. A full... A full misiones. Y corriendo. Y de todo. Pues yo quería que esto fuera un poquito más... Un poquito más ligero. Es decir. Más mazmorras. Alguna VG. Alguna cosilla. No quiero traeros... Haciendo misiones también. ¿Me entendéis? A ver. Para completar esta misión. Nos queda coger... Un... Uno de arma más. El mago este parece que tiene prisa. Nosotros no. Así que... Ya sabéis. Nosotros a nuestro rollo. Y he formateado PC. Sí. He formateado PC porque ya no... Ya no podía más con el PC este. Es que vamos. No... No podía más. Me saltaban unos errores súper extraños. Probé a restaurar Windows y... Que no. Que no. Que era imposible. Necesito acercarme. Me iba fatal. Epa. No te pongas a valorar la situación. ¡Bécil! ¡Sólo pelea! Vale, ahora tenemos que matar a este. Ya está. A ver esto cómo se ve. Bueno. Me recuerda mucho este equipo a... A cuando... Pues lo típico... Oh mira, me ha tocado. Pues lo típico que le veas... Con el equipo que te sale. Así en plan... Equipo mierdecilla. Pues me recuerda mucho a eso. A mi época de Liss King. Que de hecho... Estamos nivel 69. Esto es Liss King. Y mola. Me mola mucho. Por cierto, aprovecho para comentaros una cosilla. Me he vuelto a descargar el Skyrim. Yo tenía idea de... De subir algún vídeo del Skyrim. Hace tiempo. No sé si llegué a deciroslo. Si me podéis comentar qué os parece la idea. Porque... Tengo intención de... De traeros algo. Traeros así en plan... Mods. O algo. Así en plan... Pues eso. Mods. Enseñaros... Algunos personajes... Que podéis descargar. Y... Y poneros... Para que os acompañen. Y esas cosas. ¿Sabéis? Esas cosillas. Gente. Eso es lo que quiero traeros... Con el Skyrim. No sé qué os parecerá. Ahí... Por eso digo que si me lo podéis comentar. Se agradecería muchísimo. Os lo agradecería mucho. Y madre mía. Esto más que el Roat parece... Información del canal. ¿Sabéis? Disculpadme. Pero es que... Hace mucho tiempo que no grabo... Y... Y quiero aprovechar para comentaros estas cosas. Porque vamos... Si me pongo ya a hacer vídeos a propósito... Para informar del canal y de todo... No doy abastos. Os quedáis sin series, gente. Me sabe muy mal... Dejar el canal... Pues tan... Tan suelto. Pero... Sintiéndolo mucho es que... Es lo que hay. Es lo que hay simplemente. Voy a tirarle por la cara a este. Porque nos va a pillar de todas formas. Le damos la vuelta. Para que no tire llamas a todos. Necesito... Ahí está. ¡Epa! Anillo no sé qué. La pasamos del anillo, ¿no? ¿O no? No, lo necesitamos. Nos vendrá bien. Para aguantar más. Aún se va. Todavía no puedo hacer eso. Aún se va. Y por cierto... El plan para este guerrero todavía no ha cambiado, ¿eh? El plan para este guerrero... Subirlo al 100. Ponerlo a hacer PvP como un loco. Y el PvE, pues sobre la marcha. A lo mejor un día me pega el venazo y digo... Pues venga, va. Voy a hacer... Voy a hacer un poquito de PvE. Pero vamos. No será... No es el plan, ¿vale? Va a ser PvP. Full PvP. ¡Me pintaré el rostro con vuestra sangre! Joder. Me pintaré el rostro con vuestra sangre. Vida por el... Dios de la muerte. No, y mirad esto. Esto mola un montón. Esta mazmorra era de las mejores. Tu patético fracaso servirá como advertencia para todos. Estás condenado. Levántate y lleva a cabo la voluntad del maestro. ¡He vuelto! ¡Otra oportunidad para machacaros al cráneo! El maestro se refiere a arzas. Es un poco obvio, pero yo que sé. Yo lo digo... Lo digo porque sí, ¿sabéis? Esto quita un... ¡Oh, Dios! ¡Me ha matado! No me lo esperaba, gente. Llevo un día... Llevo un día que no es normal. Bueno, a ver si me resucitan y si no, no pasa nada. Ah, mira, sí, sí, ya están en ello. Bueno, pues gente, espero que os haya gustado. Lo cierto es que, pues nada, una mazmorrita no hemos conseguido subir al 70, pero nos falta poquito. Le damos las gracias. Cogemos la cabecita y vamos a entregar las misiones. Están al principio de la mazmorra. A ver, de transportarse a mazmorra. Vamos a entregarlas. A ver, ahora, ahí está. Y sí que subimos al 70, a lo mejor. A ver qué anillo, pues... Esto, mi... Este mismo. Arma... Nos vamos a coger... Pues podríamos coger este collar. Y... Esto de placas. Ahí estamos, nivel 70, gente. Esto marcha. A ver qué nos ha tocado. No está mal. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a apuntar otra. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en más capítulos más adelante. Adiós, gente.